¡Hola amigas y amigos! Bienvenidos al Rincón de Blue, yo soy Blue. Bueno, continuamos con este gran juego, Dantefauto 5 Online. Y nos quedamos aquí, en la situación, en el garage, haciendo modificaciones. Así que, pues, ahí vamos a continuar con esta gran aventura. Espero que les guste. ¡Ahí vamos! Tenemos nada de banco, nada de dinero, no preparamos vehículo. A ver, ¿qué tenemos que hacer? ¿Has que reparar en tu vehículo? No. Está perfecto. Seleccionar. A ver, vamos a ver. Prevención de pérdida, robo. Ahí está. Localizador, cero. Segura todo riesgo. También, elemento comprado. Perfecto, haz que pinte en tu vehículo. ¡Ah, ese me gusta, me gusta! ¡Lo quiero azul! A ver, ¿dónde está? Luce, frenos, blindaje, ventanillas. Categorías. No. Luces, frenos. Categorías. Pues está bien, ¿no? Porque ahorita me han dado la primera... A ver, tienda. Y la tienda es que... ¡Ah! Comprando cosas de esas. ¡Ah! No, gracias. O sea, no, ni de broma. Vamos. Voy a comprar yo. Voy a comprar el juego. ¿Cómo creéis? A ver. A ver, ¿se ve bien o es...? Muy bien. A ver. Ventanillas, alerón, pintura. Esto es lo que yo quería. Pintura. Color principal. Metalizado me gusta. No. Me gusta... No, hombre. Enten están bien. Me gusta azul. Azul... Este me gusta. Azul medianoche. ¡Ostá! Mousers, 12.000, ¿no? ¿Qué te pasa? Azul galáctico. Ah, no está tan mal. Azul oscuro. Me gusta este. Voy a hacer azul oscuro. ¡Ah, no! No lo puedo hasta que tengo el nivel 17. ¡Oh! Que la canción. ¡Ah! Esto está cool. No puedo tener esos colores hasta que no... ¡Eh! Está cool, está cool. Muy bien, muy bien. Me parece súper cool. A ver. Faldones. Faldones de serie. Estos están bien. Faldones personalizados. Ah, ok. Está bien. Me gusta esto porque al final significa que no... Que tienes que ir haciendo cosas. ¿Entonces ya nos podemos salir o qué? La persona a mover cámara tiende a seleccionar. Pues ya, ¿no? Vámonos. Haz que pinten... Haz que pinten tu vehículo. O sea, te necesito hacer... Ay, bueno, ya. Está bien. O sea, no me... Ok. Color principal. A ver. Cromado. Obvio que no. Clásico. Entonces vamos a hacerlo... A ver. Naranja, verde, oliva... Azul. Venga. Perfecto. Ahora sí ya. Eh... Color secundario. Muy bien. Color secundario. Ah, el de abajo. Color cuero. El blanco me gusta. Este. Muy bien. Ok. Pues creo que ya, ¿no? Perfecto. Este cochecito ya está más cool. Ya tenemos seguro. Tenemos coche. Tenemos pintado. Ya empezamos, ¿no? Nuevo contacto. Morse Mutual. O sea, la... El seguro. Muy bien. Ahora que has asegurado tu vehículo, puedes llamar a Morse Mutual para reclamar el seguro. Si lo pierdes, se te lo roban. Ok. O sea, siempre hay que tener seguro en el coche. Increíble cómo es esto de... De detallado. A ver. ¿Puedes usar tu vehículo personalizado en las carreras? Cuanto más lo mejores, más posibilidades ganas tendrás. Obvio. Venga, vamos a ver. Teníamos... Vamos a hacer algo, ¿no? Teníamos un correo. ¿Mensajes teníamos? Buen día. ¿Tienes un minuto? Sí. Espérate un momentito. Correo. Vamos a ir a... Espera. Vamos a ir a por esta. Buen día. ¿Tienes un minuto para hablar en misiones de cazas de recompensas? Hay un fin de gente que debe ser ajusticiada. Solo hay que encontrarlos si te hace falta. Pronto te enviaré un archivo. Y estos son los de la seguridad VIP. Ok. ¿Y esto qué es? Búsqueda del tesoro. Usa la foto de este correo electrónico para identificar la ubicación del tesoro. Esto es como un puerto. Este es el puerto, ¿no? Ajá. Ok. ¿Y ahora qué tenemos que hacer, muchachos y muchachas? Ahí está. ¿Ya nos va a desafiar a otros jugadores a no agarrar la improvisada? Usa el menú de interacción. Perfecto. Pero... Es que no quiero carrera yo ahorita. La verdad no se me antojan las carreras. Nah. A ver. No. ¡Uy! ¿Cuántas carreras? No, 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 no. No, gracias. No quiero carreritas ahorita. Nah. Búsqueda del tesoro. Búsqueda del tesoro. Vamos ahí. No sé qué es. Venga, vamos a buscar el tesoro. Gana el punto... Tengo que completar. Expulsa para ver el punto de ganado de esta sesión. Ok. Perfecto. Venga, vamos a... Venga, vamos. Se ve muy bien el coche. Obviamente no es un súper... Un súper de lujo. Pero... No sirve. Venga, vamos. Venga, vamos a ver. Vamos a esa zona. Que dice que es una búsqueda del tesoro. Y vamos a empezar a jugar bien. Que la... Aguas... Lo siento, muchachos. Vamos a intentar no chocarnos con nada. Porque pues obviamente... Nos va a costar dinero. La verdad que el coche se ve bastante bien. Y reacciona bastante bien. Espera. Tenemos una pista sobre el escondite en una escoria. Te han enviado coordenadas y allí captúralo. Esta es la foto de la base de datos de la polio. Ah, perfecto. Oye, esperen, esperen, esperen. Vamos primero a lo del tesoro. Vamos a ir uno por uno, eh. Casi, casi, casi. Nos vemos con el árbol. A ver, examínala. Te estás acercando. Vamos a ver. Examina. A ver. Tenemos que llegar a la zona. A ver si hay algo que se parece a la foto del... del mail. Yo pensaba que era algo como de... de mar. De puerto. Pero no. Parece ser que es como debajo de un puente. Yo creo. Atacar. Espera, espera, espera. Vamos. O sea, me está diciendo... Me está alentando para que mate personajes de alto nivel. Fíjate cómo son. Alentando la violencia en Grand Theft Auto. ¿Quién lo diría? Sí, mira. Sí, era el puerto. Está ahí. Es esto. Era ahí. Era ahí esta. Encuentro a nadie para escondido. Era esto. Pues era esto. ¿Y ahora qué tengo que hacer acá? Vamos a ir justo a justo a donde nos dice. Pero sí era esta la foto. Ah, me pulso dos veces para señalar la dirección que mira la cámara. No sé. ¿Eso qué quiere decir? Venga, vamos a donde estaba la cosa esta. Venga, vamos al puntito rosa. Es que no entiendo qué es lo de él. A ver. A ver. Vamos a ir. Disculpen a ustedes. Disculpen, disculpen. Si me roban el coche ahora, estaría súper raro. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Porque sí es este sitio. A ver, espera un momento. Vamos otra vez a leerlo. A ver, era el anterior. Este. Usa la foto de estos correros para identificar la ubicación del tesoro. Es que ahí está. Mira, qué bien se ve el mar, eh. Se ve... Qué cálida. Todavía este juego tiene un montón de años. Porque son seis años lo que va a cumplir ahora. Y miren qué cálida. No, de veras. Habrá que ver cómo es el próximo Grand Theft Auto 6. No, un 20. Y no sé qué tengo que hacer acá. Estoy donde debía estar. La foto es aquí. Pero, pues, ¿qué tenemos que hacer? Aquí todos con su celular en la mano, obviamente. Como... ¿Y esto qué? ¿Emergency ring? Ah... Pues sí, pero ¿qué hacemos acá? ¿Podemos utilizar estas cosas? El mirador... No. No quiero ninguna crew, gracias. Se ve muy bonito, pero... No veo nada. Es... Interesante. Y me meto. Espera, espera, espera. ¿Qué dijo? Te estás acercando a la zona del tesoro. ¿Habrá algo aquí hundido? Wow. Sinceramente, no sé qué hacer. Te estás acercando a... Examírala para encontrar el tesoro. Muy bien. A ver. Examírala para encontrar el tesoro. ¿Estará? No creo, ¿verdad? A ver. Pues igual a lo mejor, ¿no? Pero no creo. Es que es muy grande la zona como para... Lo voy a tener que ir por acá. ¿Qué es eso? Eh... Si compro una oficina de ejecutivo, ahora es bloquear contenido de jefe exclusivo. Ok. Lo que voy a hacer es ver si luego tengo lo del Twitch Prime. Porque ya debería tenerlo. Ya hice el tutorial. O sea, ya no estoy en el tutorial. Ya casi, ya casi estamos... Ya casi vamos a tocar suelo. ¿Cómo ven? Me acabo... Ahí está. Vamos a... Vamos a... Salgamos de la playita. Uh... Ese helicóptero se ve cool. Podríamos ir a robar un helicóptero. Taría súper cool, ¿eh? Venga, vamos. Eh... Pues es que hay que examinar... A ver. Pues... Me parece bien, pero no sé dónde... Examinar qué más cosas. A ver. Estoy en solitario. Lo que me gusta es esto. Que por aquí ahorita estoy en... Espera. Veas... Ok. Ok, embargos también. Muy bien, perfecto. Eh... Y si vamos en el coche, a lo mejor... Es que es muy grande la zona. Vamos a ver. Te estás atacando a la zona como estaba el correo. Examina la... Me he encontrado el asesor. No sé. Creo que estoy perdiéndome un poco. Vamos a ver. Se va por acá, a lo mejor. A ver. A ver. No veo nada. Extraordinario. Voy a salir ya de la zona. No veo nada. Pero... Esto es un andador. ¿Qué? O sea, ni se mueven. ¿Ya vieron? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Pero bueno, ¿qué les pasa? ¿Qué pasa? No... O sea, sinceramente, ¿qué? Hasta... Se me lagueó, ¿eh? Ahora me están persiguiendo los policías por... Vámonos. ¿Por qué ese le dio por pegarme? Oigan, se me... ¡Vámonos! 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 ¡Uf! Se puso bien lento el juego ahorita. Tengo a la policía justo delante. Pero necesito meterme en algún tipo de... De callejón o algo. Vámonos. ¡Ay, no! No manchen. Y eso que no he matado a nadie, ¿eh? Vámonos. Que simplemente respondía a una agresión. ¡Vámonos! ¡Guau! Y es que se puso bien lento, bien lento el juego también. O sea, se me empezó a laguear bien feo. Vámonos. Hay que meternos en una especie de callejón o algún sitio así para perderlos de vista. Vámonos. Vamos a meter por acá. Vámonos. Que no me vean. Vámonos. ¿Y si nos escondemos acá? A ver, a ver si... ¿Ya? ¿Conseguimos? Sí, ya Sí, ¿no? Yo creo que ya ¡Ay, por Dios! ¡Qué gente más! ¡Brag! Hasta tuve un par de roces Con el coche por culpa de De esta gente A ver, vamos a... A ver ¿Qué podemos tener? Buscar el tesoro Me parece súper cool Pero no lo hemos encontrado No hemos encontrado nada ¿Qué podemos hacer? A ver, vamos a... A ver, el correo de este... ¿Esto qué es? Lista de actividades Invitación para embargo GTA Hoy Dos De uno a cuatro jugadores No, a ver Correo electrónico Primero objetivo ¿Estás preparado? Tenemos una pista en el escondite Enviado el coordenado Ve allí, captúralo Esta es la foto de la base de datos De la polio O sea, aquí Exacto Tenemos que ir a por esta señora Y hay que darla de baja Muy bien Pues la quiero Primero objetivo Me parece bien Entonces vamos a ver ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver Mapa Atracción de feria Ajá, pero ¿Dónde está el objetivo? A ver, ¿Dónde está el objetivo? Quiero ver A ver, vamos a leer bien el correo No Vamos a ver ¿Dónde está el objetivo? Eso Te he enviado las coordenadas Ve allí, captúralo Esta es la foto de la base de datos De la polio Muy bien Pero ¿Dónde están las coordenadas? No 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 A ver Internet Seguro Tampoco quiero internet No, no quiero internet ¿Dónde están las coordenadas? A ver Vamos a ver Mapa Mapa Puntos de interés Vamos a ver ¿Dónde está? Puntos de interés Simeonjetarian Suburban Destino A ver A ver A ver Es ese No, no quiero esto Pues me parece súper Chafa A ver Quiero quitar este destino ¿Y esta qué es? Tienda No Vamos a buscar el tesoro Casino Blue ¿Dónde está Blue? Puntos de interés ¿Y eso qué hace ahí en medio? Qué raro, ¿no? Vamos a ver O ver Las campanas Es lo que me Lo que me ponía Ah Ya, ya, ya Lo estoy viendo Lo estoy viendo Abajo En el mapa Ahí estaba Ahí estaba Estaba Ah, ok Donde lo leí Muy bien Y es que Ah, ok, ok, ok Vámonos A ver Hay que escuchar bien Dice que escucharíamos Campanas Cuando lo estemos Cerca del objetivo Vamos a tener el oído Bien afinado ¿Puede que estén en una casa de estas Metida? A ver Nos vamos ¿Escucharemos algo? Vamos a escuchar algo Nada A ver Vamos a ir ¿Puede que se va a ir? ¿Y si vamos a la playa? A ver si va a estar en la playa Era No, ahí no hay ninguno Que se parezca Es una mujer De raza negra ¿Vamos a ir? ¿Has retardo o algo, mi gordo? ¿No pensabas que podías ganar, ¿cierto? Claro, por supuesto que gané. Se vienen aquí con sus fogatas, muy chido, no veo a nadie, aquí ya no hay nadie, vamos a subir, o a lo mejor están ahí, no, no veo a nadie acá, vamos a subir acá, a ver, vamos a ver, a ver, chumash, así se llama la zona. A ver, una tienda, a lo mejor está en la tienda, no sé, a ver, vamos a probar en la tiendita, a ver, vamos a probar la tienda, sí, vamos a comprar algo, vamos a comprar algo, paquete Redwood, una de cola. Oye, costaba tres. Otra más. Ok, no, no hay nadie en la tienda, este coche es otro, pueden estar, a ver, vamos a ver si están por acá, a lo mejor aquí en la, en la playita. Creo que es esa, creo que es esa, a ver. Creo que es esa, sí. Ah, no, no es esa. A ver, ¿dónde? Nadie, no veo. Pues no me ha servido de nada, es un dólar malgastado. Vamos a ver si, tenemos que encontrarla. No la encuentro a la señorita. Vamos a ver, vamos a ver si la encuentro por acá. No la encuentro. Vamos a ver, vamos a ver si tenemos. Pues sí, pero ¿dónde está? No la encuentro. No la encuentro, no la encuentro, pero tiene que estar por acá, a ver. A ver. ¿En el otro lado? No creo. ¿Esta es la que estaba en la tienda antes? ¿Qué? No. Sí, sí, ya lo sé, pero quién sabe, ¿no? Había que probar. A ver. Pues vamos a meternos en el coche y vamos a... Porque se me hace rarísimo. Ahora vamos a meternos en el coche, a ver. A ver. Tenemos que cazar a esa persona. A ver, un momentito. Ah, mira, tengo un foco roto. Ok. Pero creo que mejor vamos a ir dejando esta escena. Vamos a la siguiente. Ok. Ok. Pues vamos a... No sé a qué vamos. Eh... Vamos a... A ver. Eh... Banco. Vamos a buscar un cajero. Lo primero de todo. Porque ya sé que tenemos poquito dinero. Ahí está. Eso. Tenemos poco dinero, pero... Estamos bien. Estamos en el Diamond Resort. Es donde... Sí, me parece. Donde aparece... Vamos a por nuestro cochecito. ¿Estará aquí? Sí, ¿no? Nos aparece aquí. Bueno, vamos a... Al... A un cajero, porque yo sé que tenemos poco dinero. Pero, pues... Vamos a... A hacer las cosas como deben ser, ¿no? Venga, vamos. Estamos en el casino. Espérate... No quiero eso. Eso. Venga, vamos a ir al... Al cajero. Lo primero de todo. Tenemos la misión de... Cazar recompensas. Bueno, vamos a ir al cajero y luego vamos a ir a por... A la... A cazar recompensas. Porque... Es lo que debemos hacer. No. No, 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 no. Vámonos. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Vamos. ¿Se ha perdido? Espera, espera. Ah, ¿es esto? Ah, es que está. Mira. Ahí está. Ok, metemos nuestro pin. Ingreso. Todo. Sí. Perfecto. Ajá. Perfecto. Ahora... Eso es. Ahora sí, venga. Vamos a... Ubermatch. Entra en el cupé. Ese es nuestro coche. A ver. Vamos a... ¿Dónde está? Correo electrónico. Sin mensajes. Uh, jule. Uh, putch, 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 putch. Se nos fue. A ver. Entonces vamos a ver qué podemos tener. A ver. Venga, necesitamos hacer algo. Necesitamos hacer algo. A ver. A ver. Vamos a ver. Lista de actividades. Actividades. Mensajes. Actividad rápida. Carrera. Es que no me gustan las carreras. Así como para ahorita. Y si hablo a... Voy a hablarle a este. A ver si me tiene que decir algo. Pues quiero trabajo. Ok. Ni me pela. Venga, vamos a por otro. La mar. Ahí está. Venga, vamos a ver si... Pedir atracador. Este elemento se va a crear nivel 50. Dime un call cuando te hiciste ese pequeño minuto de tuyo. Ok. Pues vamos a caminar entonces. Porque... Por lo que veo... Aquí no podemos hacer nada. A ver. A ver. A ver. Había la zona... Espera. Voy a ir un momento al mapa. Porque yo sí me acuerdo de la zona. Era esta zona. Era aquí. Chusmas, autopista, great zone. Ahí está. Vamos a ir allá. Y me acuerdo perfectamente que ahí es donde estaba la... La caza recompensas. Lo que pasa es que no la... Pues no la agarramos. Vamos. Vamos. Y así mientras vamos... Alguien nos... Pues no es de alguna actividad, ¿no? Vamos. Venga, vamos. Ahí está. Vamos corriéndole. Se ve bien, ¿eh? Se ve bien. Bueno. Por eso que era Antefauto Online. Es como vivir una vida aparte. Una vida... Diferente, ¿no? Como un multijugador masivo online. Solo que también lo puedes jugar offline. Y eso está bien. Bueno, más bien lo puedes jugar... Sin que te estén molestando. Y eso me gusta. Eso está bien el cartel. ¿Te vieron? A ver. Está bueno. Bueno, vamos. Estamos a tres kilómetros. Vamos a intentar... Vamos a intentar no chocarnos con nada en el juego. Porque, pues... Casi sí, casi no. Venga, vamos. Sí, eso. You asshole. Lo que tú digas, muchacho. O muchacha. Claro, si era muchacho, ¿verdad? Venga, vamos a ir a esa zona. A ver si nos salta algo. North Great Ocean Highway. La autopista del Gran Océano. Chusmas. Vamos a ver. Ya casi llegamos. Chusmas Plaza. ¿Aquí era? No me acuerdo de haber visto esto. No me acuerdo, ¿eh? Sinceramente. Vamos a poner un momento en el mapa. Juraría... A ver, ¿dónde está? No, yo creo que fue a Chusmas. Esto es Banan Canyon. Sí, es que era ahí. Pero debe ser un poquito más abajo. A ver. Ah, era por acá. Exacto. Vamos. Esto es como la zona comercial de la autopista. Y esto era una zona residencial. Esa de ahí. Esto es. Aquí estaba. Aquí estaba. Pero aquí era donde estaba. Pero no veo que haya nadie. A ver. Embargo. Si me... A ver. Vamos a aceptarlo. Vamos a contar la historia. A ver. Venga. Vamos a agarrarla. Es que lo estábamos tratando, ¿no? De que nos saltara algún tipo de historia. De... Ok. Embargo. Deja que te conté la historia. Ajá. A ver. Forzar cámara. Normal. No radio. Arme inicial. Desarmado. Comprar toda la munición. Jugar. Dinero. Arme inicial. Pistola. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Pues vamos a hacerlo, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Embargo. Hay que ir a por el coche. Vamos. Pues muy bien. Ok. Venga, vamos. No. No quiero salir. A ver. Confirmar. No. ¿Cómo le das a seleccionar? ¿No? Esto. ¿Y cómo le damos para... Marcadores online? Global. Posición. No. Volver. ¿Y cómo jugamos? A ver. RP. Dinero. ¿Cómo que? Aquí está. Por Dios. Venga. Venga. Ay, por Dios. Es que, les digo, son las primeras veces que juego, así que déme chance. Embargo. Venga. Venga. Fracasarás en la misión si mueres cuando no quedan más vidas. Es tu oportunidad. El avión ya está en la pista. Ve al aeropuerto. Perfecto. Perfecto. Vamos. Vamos al aeropuerto. Tenemos que embargar unos coches, o un coche supongo, que está metiéndolo en un avión en el aeropuerto. Así que venga. Interesante. Vamos. Eh, cuidadito, cuidadito. A ver, pero en el aeropuerto va a estar vigilado. ¿No? Ajá. Pero bueno, bueno, bueno. Está interesante. Venga, vamos. Esa es nuestra primera misión. Vamos, vamos, vamos. Hoy vamos a por una visión de embargo. Ok. Me está diciendo... Espera un momento. Ok. Eh, no. Pero vamos a ir por el otro lado. Aquí vamos por la parte de arriba de la autopista. Tenemos que ir por abajo. Si no, vamos a ir a pasar por encima del aeropuerto. Vamos. Quiere que no llame la atención. Entonces, pues es lo que vamos a intentar hacer. A ver, ¿cómo... ¿Cómo salimos? ¿Cuál es la salida? A ver, salida para el aeropuerto. ¿Dónde está la salida del aeropuerto? Más de la dirección contraria. A ver, vamos a ir. A ver, ¿dónde está el aeropuerto? Es aquí. Ahí está. Venga, vamos. Vámonos. Luego lo pintamos, luego lo pintamos. No te preocupes. Venga, vamos. No, es por acá, es por acá. Ok, claro. Sí, ya, era obvio. Es que el otro iba por la parte de arriba. Y digo, pues, ¿cómo...? ¿Y cómo vamos a entrar al aeropuerto si ahí hay policías armados? Seguridad. Vamos a intentar... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, vamos a... Vamos a hacer el... Me acaban de descubrir. No he hecho nada. Venga, vamos a irnos. Vamos a irnos y vamos a... Hay un seto de piedra, ¿no? No, venden. Vámonos. Vámonos. Puta, los setos de piedra me van a... Ay, no manches, helicópteros y todo. ¿Pero qué les pasó? Oigan, si yo no había hecho nada todavía. Me lo podía haber robado y todavía no lo he robado. No, no, venden. Venga, vámonos. No manchen, imagínense. Vamos a meternos en algún sitio por ahí raro. Y luego volvemos. Increíble, ¿eh? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Me van a agarrar. Ahí. A ver, vamos a ver si no escondido acá. Vamos a esperar acá Porque es que Tenía que robar según el vehículo Y es como a ver No he hecho nada A ver Si se paran ahí Ya la regamos Si se está Se estacionaron Lo hice mal Es que Ya, 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 ya Vamos a volver Venga, vamos a hacerlo Ahí está Estamos en el estacionamiento del aeropuerto Necesito robar el vehículo A ver, necesito robar el vehículo Y salir corriendo Básicamente A ver Vamos a Vamos a robar el vehículo directamente O sea, no creo que esto Esto creo que está organizado Para que no puedas entrar sigilosamente A ver Sí, esto está hecho para que no puedas entrar Vamos, que no lo puedes hacer de manera sigilosa Escucha ¿Dónde está mi cobertura? ¡Tú y yo! ¡Los dedos! ¡Los dedos! ¡Los dedos! ¡Los dedos en el aire! ¡Ahora! ¡Los dedos! ¡Los dedos! ¡Los dedos! ¡Los dedos! ¡Suscríbete al canal! 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 Vámonos Acabamos Creo que lo vamos a conseguir Pues creo que lo perdimos El coche está súper cool, este me gustaría quedármelo a mí Vamos a hacer una misión Uy, qué bien Venga, vamos, vamos Espero que no me vea un poli Porque si me vea un poli con un coche robado Aunque sea embargado Aunque sea de embargo Me van a empezar a perseguir Vámonos, córrele, 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 córrele Se los iban a llevar en un avión, como ven Vámonos Ahí está, ahí está Aquí tenemos Aquí está el servicio Vámonos Esto es un viejo conocido Perfecto Me lo quedaría para mí, pero bueno Bien Lo hemos hecho bastante bien Y este vehículo ya no Pues ya no es para mí, ¿no? Hay que volver Hay que volver a lo mismo Me queda otro, ¿verdad? Ah, que la canción Tengo que robar los dos ¿Cómo ven? Esa no me la sabía Venga, vamos a poner el mapa ¡Chin! Tengo que robar los dos Bueno, está interesante Está cool, está cool Venga, vamos Ahí está, venga Vamos a Y si agarramos la moto Venga, vamos a agarrar la moto Adiós, muchacho Venga, hay que robar los dos ¿Cómo ven? Yo que pensaba que ya Venga Vámonos Otra vez Vámonos Vámonos Por la motita Oh, joder Esto se ve súper cool Ya ven Vamos Al llegar al aeropuerto Antes de ir a por el otro Claro, yo pensaba Que con una ya servía Pero no Son los dos Son los dos Uy, uy, uy Espera, espera, espera Era por la parte de arriba ¿O qué? ¿Se abrirá o no? Sí Venga, vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Venga, vamos Por robo a un vehículo Ejetivo el otro Ah, me gusta mucho Me gusta, me gusta Me gusta este coche Ay, estaría súper cool Podérmelo quedar yo En lugar de dárselo a este hombre Venga Oh, un reloj por dentro Sí, 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 sí Venga Ahora sí, otra vez Ahora sí Me desee la salida Bueno Luego de repente Le da por rascar La CPU, eh Miren Ahora mismo Está yendo bien Ahora Vean sus rascaditas De CPU Pero bien buenas Tengo un lagazo Ahora ya salí Del aeropuerto Ya parece, miren Como que mejoró Un poquito Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Venga, vamos a llevarlo Pues te me dan ganas De llevarlo a mi concesionario En lugar de a él Pero bueno Hay que hacer la misión bien Venga, vamos Vamos a hacer la misión bien Eso Por la incorporación De la autopista Vamos Venga, venga Que ya casi estamos Creo que lo estamos Haciendo bastante bien A ver Espera el otro Hay que estacionarlo ahí Ahí está Perfecto Bien Misión hecha Muy bien Ahora sí lo hicimos bien Es que claro Muy bien Ya tenemos algo Más de dinero Y ahora vamos al cajero Luego, luego Ya estamos Nivel 5 Vamos al cajero Vamos al cajero A ver El cajero Más RP Dinero Que encima Con 400 Perfecto A ver Continuando En 8 segundos Lo primero que voy a hacer Es ir al cajero Porque no tengo ganas De que alguien Aunque estoy en el modo solitario Aquí no debería pasar nada Pero Embargo Caravanas Embargo 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 Votos 01 Salir Sí, voy a salir de la pantalla de votación A ver Está bien, ¿no? O sea, la verdad que está Está super cool Yo creo que este es un Es un gran juego Y vamos a tener muchísimo Muchísimo que hacer en él A ver El Debian De vuelto El Debian Ese está bien bonito Bueno, pues se está cargando Muy bien Vamos a dejar el dinero En el cajero Y vamos a ir dejando este vídeo Yo creo que Que ha estado bastante bien Igual es un poco largo Pero La verdad que está Super, super cool Venga, vamos Vamos a ver Dónde está Entra ese Para jugar la misión De embargo activa Sí, pero quiero ir a Dijimos a Un Cajero Ahí está Arma desbloqueada Micro Micro subfusil Perfecto Venga, vamos a ¿Dónde está el cajero? Esa cosa de allá Muy bien, vamos Embargo en la categoría Misión y actividades Blindaje corporal desbloqueado Blindaje super ligero Muy bien Venga Modificaciones desbloqueadas Colores secundarios Perfecto Espera, espera, espera Porque estamos Estoy viendo que Ah, sí, no está lejos Ok ¿Qué va diciendo? No, pues es que a lo mejor Está super lejos Oye ¿Me insultas solo porque voy corriendo por la calle? No, venden Ve Ve a un cajero para ingresar tu pasta Exactamente es lo que vamos a hacer Vámonos Venga, vamos al cajero Luego, luego Porque no quiero tener problemas Vámonos Ahí está Ingreso Todo Perfecto Ahí está Bueno Pues Hacemos un equipo fantástico Ah, sí Muchas gracias, muchacho A ver Sí, pero yo quiero Ese coche lo quería para mí No para ti ¿Qué te pasa? A ver, ¿dónde está mi? Mi coche está un poco lejos Bueno Bueno, pues Lista de actividades No hay actividades Ajustes A ver, vamos a cambiar el fondo de pantalla Ahí está Círculos azules Bueno, de momento tenemos pocos contactos Bueno, pues estamos bien, ¿no? ¿Cómo ven? La verdad que es muy divertido Vamos a... En los próximos vídeos vamos a ser mucho más dinámicos O sea, eso seguro Pero bueno Para... Para más o menos ver cómo... Cómo... Funciona el juego De momento creo que estamos... Estamos empezando bien, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? Así que bueno Como siempre les digo Es un placer y un honor Tenerse en este su casa En este su canal Si les gusta el vídeo Denle like Y suscríbanse Para darle más... Bueno Más soporte y apoyo al canal Nos vemos en el siguiente vídeo Saludos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!